los franceses se crecen amigos míos tenían que ganar la final del mundial no esto no aquí gente sucia va a la grada de estar los franceses estamos argentinos los franceses franceses una opinión por favor una pregunta vosotros creéis que la selección de francia son de francia o son de yo no sé pero si seguimos así europa no sé pero que va a tener que la argentina porque europa va dirección a áfrica del norte vamos argentina siempre mira 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 no es que argentina gana con la fifa es que y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no desapareciendo. O sea, gente como yo desaparezca. Un español en España. Un francés en Francia. Un inglés en Inglaterra. Un alemán en Alemania. Está desapareciendo. Está totalmente desapareciendo. Incluso está afectando en el fútbol. En el fútbol, pero si no, no hay franceses. Y los argentinos se ríen porque les importa tres cojones Francia. Y los argentinos es que Argentina hay que amamarla. La tenéis adentro. La tenéis hasta el fondo. Y ya está. ¿Por qué me representa y me identifico más y me llevaría mejor con alguien que vive a miles de kilómetros que con un francés? Es que los franceses igualmente son asquerosos. Pero es que el problema es que ya no hay ni franceses. Te tienes que ir a pueblos, a zonas más pequeñas para ver franceses. Si no, en zonas grandes, en ciudades grandes de Francia no hay franceses. O sea, imaginaros que tu país desaparezca. Lentamente las mujeres se van con ¿Cómo lo digo? Para que no me censuren. Con gente que no es de Francia. Los franceses no tienen hijos y las mujeres que tienen hijos las tienen con extranjeros. Entonces y encima en vez de ser un país católico se está convirtiendo en un país islámico. Me he desviado un poco del tema del fútbol porque esto es el gravísimo. Gravísimo. España se está salvando se está salvando un poco por la migración que está viniendo de América Hispana. Donde el el mestizaje pues se nota pero mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. Bueno chicos, nos vemos. Muchas gracias por todo. Reventad al like y nada, como siempre digo el lema de este canal creo que es un lema de Maradona ¿no? La tenés adentro. La tenés hasta el fondo. Son frases de este canal. Así que si quieres saludar este canal con la frase de la tenés hasta el fondo la tenés adentro pues serás bienvenido a este canal. Suscríbete. Deja un pedazo de like que por cierto soy escritor. Yo me dedico a escribir así que si quieres apoyarme comprando uno de mis libros tengo seis libros. Son todos novelas históricas de aventuras amor batallas un poco de todo ¿no? Compradlo en Amazon aquí tenéis mi nombre Héctor de las Almas A ver